¿Dónde está la carita? ¿Aquí? Sí Esa es la cabeza Gracias, gracias Mi Josecita lindo Mi hijito hermoso Gracias De la bendición De la bendición A ver Aquí está la carita Aquí, aquí está la carita Esa es la bendición En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esa bendición caiga sobre mi hijito Y permanezca para siempre Puede pasar su vida en paz Demos gracias A nuestro Padre Celestial Gracias Gracias Son fresquitas Aquí está la receita Sí, aquí está Aquí estoy Estoy comiendo también el pan Están también comiendo pancito Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Será será borrada Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Oye alzo mi voz Aunque no tenga palabras Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerza Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz al viento, dejando saber Sobre mis sentimientos Que cosas tiene la vida, me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Ando usted me quitó al sombrero Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas